Menos de una semana restan para que comiencen las clases en el país y la Ciudad de La Paz estará preparada para esto. Para ello quiero saludar en esta mañana a la concejala Eliana Paco que está con nosotros. Concejala, un gusto tenerla en la Biala, la bienvenida. Muchísimas gracias hermano, muy buenos días a todos los televidentes. Bueno, agradecer por este espacio que nos brindas, es importante hablar de educación, es importante hablar de lo que estamos viviendo en la Ciudad de La Paz. ¿Cómo están nuestras unidades educativas? Lamentablemente hemos ido denunciando de manera consecutiva desde que yo he jurado como concejal hacer el seguimiento a las necesidades que tiene la población paseña y educación y salud es importante. Hemos denunciado que se tiene presupuestos que no se han ejecutado en la mejora de las infraestructuras de las unidades educativas. Y el día de ayer específicamente estuvimos de manera presencial junto a diferentes medios de comunicación, uno de ellos que nos ha acompañado, ha acompañado a Biala, para verificar la situación. En pleno centro de la ciudad, la unidad educativa Agustín Aspiasu se encuentra sin graderías. No se tiene acceso al primer nivel ni al segundo nivel. Y lamentamos y denunciamos que estas obras se tenían que haber ejecutado o empezar a ejecutarse, por lo menos en principios de diciembre. A esta fecha que no se han hecho ni las zapatas y no se piensa terminar. Lo que les habían comunicado a los directores es que vamos a tener clases semipresenciales. Entonces, imagínense, estamos... Ya no por un tema de COVID, ahora va a ser por un tema de que no hay condiciones. Irresponsabilidad, irresponsabilidad. Y yo creo que esto realmente debe ser una llamada de atención para todos los paseños y paseñas. Saber en quién hemos confiado a la ciudad de La Paz. Educación, hemos estado en la unidad educativa San Javier, que lamentamos que alberga a más de 600 alumnos, que no se ha tocado ni siquiera una brocha de pintura. ¿Le parece, concejala, si vamos a ver por qué? A propósito de este tema, nos hablaba del centro de la ciudad. ¿Qué pasa en otras zonas? En Pura Pura, precisamente, la unidad educativa San Javier no ha recibido ningún mantenimiento y no tiene las condiciones para iniciar labores educativas. ¿Qué dicen los padres? Escúchemos. Como madre de familia, me ha digno, señor alcalde. Yo he salido de este colegio y es una pena para mí. Mi hijo ya va a salir este año y mi pequeño está. Es una pena, señor alcalde, que usted no se ponga las pilas de venir aquí. Viene solamente a hacer sus pintadas y su misma alcaldía. Así los padres y madres de familia piden atención del alcalde para las unidades educativas que se encuentran desamparadas, tanto que no parecen un colegio, sino terrenos abandonados. Este no es un terreno, Valdío. Es una unidad educativa que por estos lugares nuestros estudiantes tienen que pasar totalmente descuidada y abandonada por la alcaldía. Este muro de ramas, como usted lo ve, es el que se para de la calle, donde incluso malhechores podían ingresar y causar daño a los estudiantes. Sí, el alcalde no hizo nada. Le hemos mostrado, cada vez vienen sus personales de la alcaldía y nos dicen que lo van a arreglar, lo van a arreglar, pero llegado el momento, no hay nada. Nunca tiene nada para esta educación. Él dice que ya estamos a semanas de empezar las clases. ¿Qué cosa va a empezar el señor alcalde? Señor Arias, ¿qué cosa va a usted empezar? Si este colegio, usted lo ha dejado abandonado, esta unidad. No, cada vez manda a sus personales de la alcaldía, pero vienen solamente a pintar por encima, como un maquillaje. En el momento de la lluvia esto es un charco totalmente, y es el barro total, igual los niños es donde se entran, se ensucian, se caen. Y entonces estamos pidiendo que haya atención, que nos atiendan, porque todos los trabajos que se echan aquí en la unidad educativa han sido con acciones comunales de los papás, y no estamos recibiendo ningún tipo de ayuda de la alcaldía. El director del colegio nos informa que este muro improvisado con ramas es lo único que separa la calle de la unidad educativa. Yo le llamo inseguridad totalmente, el estudiante puede pasarle algo, el estudiante se puede caer, este foco de infección. El vecino que tenemos aquí ha dado puede ingresar a la institución, y eso es muy de lamentar. El director del colegio y las madres de familia nos informaron que la alcaldía solo llegó para hacer trabajos muy pequeños, y no los de importancia por la peligrosidad para los niños. Como les digo, han venido a arreglar algunas cosas, pero no totalmente. Y esta gestión no hemos tenido la visita a la alcaldía. Y este no es un calabozo, es el lugar, el depósito donde los maestros y estudiantes deben recurrir para sacar los instrumentos de música u otros implementos que necesitan para su educación. No solamente este depósito, sino también los techos de esta unidad educativa, su cancha que por los promontorios de tierra la deja inservible, Las barandas oxidadas y los arbustos muy crecidos que impiden una caminata normal nos reflejan que este colegio no tiene mantenimiento hace bastante tiempo. Estamos a días nada más de que los estudiantes vuelvan a las aulas, y el estado de diferentes unidades educativas es realmente lamentable. Desde este medio de comunicación hacemos un llamado a las autoridades municipales para realizar un trabajo que realmente garantice una vuelta a clases cómoda y segura para los estudiantes. Realmente preocupante la situación de las unidades educativas. Esta que vemos que tiene áreas verdes, se podía haber aprovechado espacios tan amplios que tiene, lamentablemente ha sido totalmente olvidada, aconsejala, y además con lugares que generan riesgo. Más allá de que no hay la atención, no se ha atendido esto, hay lugares muy peligrosos en esta unidad educativa San Javier. Exactamente, hermano Milton, particularmente en esta unidad educativa, uno, han sido discriminados el presupuesto que se ha asignado de un préstamo millonario que ha sacado el alcalde, el cual nos endeuda a todos los paseños y paseñas. A tanta insistencia y denuncias que nosotros hemos ido realizando de manera consecutiva, desde la gestión pasada, 20 millones de este préstamo han sido destinados para supuestamente hacer la refacción de las infraestructuras en las unidades educativas. Y esta unidad educativa, las imágenes hablan más que mil palabras, querido hermano, más que riesgo, ha sido discriminada de este presupuesto que se les ha asignado de manera indiscriminada, digo yo, a muchas unidades educativas, sin haber realizado una evaluación técnica. ¿Cuál es el requerimiento de las unidades educativas? Hay unidades educativas donde se necesita un tinglado, porque los niños no tienen espacio, no tienen cómo sostenerse del sol en días que cantan el himno nacional, horas cívicas, pero les arreglan la ventana, les arreglan las canalitas. ¿Por qué? Porque no han hecho un estudio realmente que pueda hacer que vayamos a las necesidades básicas que tiene una unidad educativa. Baños, escuelitas, por ejemplo, le comento, en Zongo hay una escuelita donde alberga a muchos niños, a más de 40 niños, en el área rural, Distrito 23, tienen un baño, un baño para tantos niños. ¿Usted cree que el niño puede aguantar ir al baño? No. Entonces, se le ha solicitado a la subalcaldesa de Zongo que por favor destine los recursos para mínimamente empezar una infraestructura. Cuentan solo con una aula. La segunda aula es un depósito, un depósito de una sede social. Entonces, hemos hecho la denuncia, hemos armado una carpeta, los hemos visitado a la unidad educativa y ellos clamorosamente han solicitado que se pueda hacer una construcción, mínimamente iniciar y la otra contraparte, incluso los padres se han comprometido en dar. ¿Qué han hecho? Han ido a pintar. Esas dos aulas que tiene, una aula y una que es la de la sede social, han ido a pintarla. ¿Qué podemos esperar de la responsabilidad? Porque nosotros, incluso con lágrimas en los ojos, le hemos mostrado a la subalcaldesa indicándole que esta unidad educativa, principalmente en el Distrito 23 de Zongo, necesita una infraestructura. No la han realizado. Han discriminado a varias unidades educativas. Ya las pocas que se han concluido no se cuenta con el presupuesto total. 20 millones a 174 unidades educativas sale a 114.942 bolivianos a cada unidad educativa. Hemos visitado más de 50 unidades educativas, donde el proyecto cuenta con 90 mil, 80 mil, 100 mil, quedando un remanente. Queremos saber, y ahora justamente estamos haciendo los instrumentos de fiscalización para que nos diga el alcalde, la junto a su secretaria de Educación, dónde va a ir el remanente de estos presupuestos. Porque si bien ahora menciona la mamá, vienen a pintar en esta unidad educativa, ni a pintar no han ido. Falta focos. Hay unidades educativas donde son inclusivas. Las familias albergan a niños con discapacidad en sus diferentes niveles. Sin embargo, no se les da la atención correspondiente. Ayer hemos estado en la unidad educativa Copacabana, que se encuentra en la portada, donde tampoco ha sido beneficiada con este presupuesto. Los padres, como en una unidad educativa privada, tienen que solventar para cambiar los focos, para cambiar la pintura, para recondicionar incluso el parquet que tienen en algunos pisos. ¿Cuál es el mecanismo ahora, concejala, para lograr la atención del alcalde Iván Arias? Porque ya en un par de lugares, nuestra compañera de trabajo, Andrea, que ha estado sobre este tema constantemente, se ha acercado al alcalde y le ha preguntado ¿qué se va a hacer con nuestras unidades educativas? Y él escapa. Simplemente dice gracias y se va a un lado. No quiere responder sobre este tema. ¿Cómo se puede lograr que se vaya a tener respuestas sobre esto? ¿Qué van a hacer ustedes? Mire, nosotros de manera constante hemos hecho los instrumentos de fiscalización en el Pleno Municipal. Tiene que ser por la aprobación de los concejales. Pero este trabajo se realiza para justamente poner en conocimiento, no solamente a los concejales de oposición, sino a los concejales de la línea del alcalde que constantemente dicen que van a trabajar por la ciudad de La Paz, que son transparentes y que tienen años de experiencia en el municipio de La Paz, pero ni siquiera han querido aprobar las minutas de comunicación. Hemos solicitado una petición de informe escrita a la secretaria de Educación para que nos indique cuál es el presupuesto de cada unidad educativa. Necesitamos los contratos para hacer el seguimiento correspondiente. ¿Cuántas empresas se han adjudicado? Porque en algunas empresas, por ejemplo, en la unidad educativa que está en el centro paseño colonial turístico, que es Juan Azurduy de Padilla en la mañana y Juan Federico Suazo en la tarde, del Liceo Venezuela al frente específicamente, las unidades educativas, los ambientes realmente dan lástima, hermano. Han realizado la refacción en el tumbado. Con la lluvia ha pasado la prueba, ha caído, ha cedido, haciendo que el primer nivel y la planta baja queden afectados por que el agua ha ingresado. O sea, han hecho el tumbado sin revisar el techo. Han hecho el tumbado, han hecho un mal trabajo y se supone que el remedio tiene que dar, el remedio tiene que ser mejor que la enfermedad, pero ha sido el remedio lo peor que han hecho. Me dicen las maestras y los directores, me dicen que no deberían de intervenir porque así ni siquiera nos hubiera entrado agua. Han intervenido y lamentablemente han tenido que afectar a otros cursos más. Entonces, yo le invito, yo le invito, yo quisiera que, a ver, los hijos del secretario de Educación, de la secretaria de la señora Amparo, los nietos del alcalde, quisiera que estudien en esos ambientes. Donde lo han verificado, es una puerta de menos de un metro para ingresar a un aula. Eso es realmente una llamada de atención. Hoy, el día de ayer, nosotros ya hemos elaborado una petición de informe oral, pero lamentablemente no se está sesionando en el Consejo Municipal. Eso le voy a decir. Porque la directiva no está sesionando. En la directiva tenemos a la presidenta de la línea del alcalde, al secretario de la línea del alcalde, y tenemos nuestro presidente, una persona, nuestro vicepresidente, solo no va a poder sesionar porque no hay quórum. Mientras no estén los otros concejales, la directiva no va a poder agendar ningún trámite. Nosotros les pedimos a la población paseña, y sobre todo a los padres de familia, alcemos la voz. Necesitamos evidenciar cuáles son los presupuestos que tenemos, y nosotros vamos a brindar la información. 104 millones de bolivianos que tiene en su poder la subalcaldesa, perdón, la secretaria de Educación. Más los 20 millones, son 124 millones que se deberían haber distribuido para el mantenimiento y mejora de las unidades educativas. Tenemos 50 millones para que el mobiliario de las unidades educativas estén en las condiciones que merecen nuestros niños para poder ir a estudiar todos los días. ¿Y cómo está el mobiliario que usted ha visto? Los papás de hace 20 años, ¿no? Ahora los hijos están estudiando, los papás hace 20 años han salido de ese colegio, y el mobiliario se mantiene. Imagínese en qué condiciones estamos, sillas que se están cayendo, mesas inestables, los pisos que están en imágenes que se están cayendo. Y esa unidad que realmente llama la atención, lo ha dicho así textualmente, la periodista parece un lugar baldío, pero es una unidad educativa, donde lo que separa de la calle a la unidad educativa son ramas de árboles. Entonces, para nosotros nos llama muchísimo la atención, vamos a poner en conocimiento, no solamente en nuestras redes sociales, para que sea visible a todas las personas los presupuestos que maneja la alcaldía, porque es así que vamos a empezar a trabajar la línea directa que vamos a tener en la página, para que todos vengan con sus denuncias y nosotros vamos a hacer, y vamos a llegar a las instancias que correspondan, porque esto debería ser ya una instancia penal por incumplimiento de funciones que tiene el alcalde a la cabeza de la secretaria de Educación. Porque de manera consecutiva nosotros hemos solicitado reunirnos para poner en evidencia, porque parece que a ellos no les da la gana levantarse de sus escritorios, ir unidad por unidad educativa. Yo le pregunto al alcalde, ¿dónde está hoy día el alcalde? ¿Dónde está la secretaria de Salud? ¿Dónde está el secretario de Infraestructura, el director de Infraestructura? No están, están en sus escritorios. Rehuyendo a los medios de comunicación, cuando deberían estar hablando con las empresas, cuando deberían estar calmando a los padres de la zozobra que tienen, con lágrimas en los ojos han denunciado que no pueden más solventar peso a peso, tratar de mejorar su calidad de educación, sobre todo en el tema de infraestructura. De las unidades educativas, concejala, que ha visitado, ¿hay alguna que tenga condiciones? Mire, no hemos visitado las 174, tenemos 300, más de 300 unidades educativas diferentes. Claro, son muchas, ¿no? Son muchas, pero dentro de ellas he visitado 50 unidades educativas desde la gestión pasada para evidenciar con informes, con imágenes a la secretaria de Educación, indicándoles cuáles son las prioridades que tienen ciertas unidades educativas. Hay unidades educativas donde las aulas de secundaria están con mobiliario de primaria, las aulas de primaria están con mobiliario de secundaria, y todo eso en informes los hemos enviado para que, por favor, ellos hagan un reordenamiento, no se visiten con sus técnicos y hagan esta evaluación, y por lo menos intercambien, si es que no les pueden dar mobiliario, porque todo el tiempo les dicen que no existen recursos económicos. Entonces, existen unidades educativas donde no hay baños para los niños de inicial. Un niño de 5 o 6 años no puede ir, pues, al baño de un niño de secundaria, un adolescente de secundaria. Entonces, como le digo, son varias denuncias que de manera recurrente hemos realizado, pero lamentamos que dentro del Consejo Municipal no se estén aprobando ni siquiera estos instrumentos. Ahora estamos con la petición de informe oral y según nuestra ley de fiscalización que se ha aprobado en el Consejo Municipal, si el secretario de Educación o cualquiera de los secretarios sale censurado, tiene que retirarse y el alcalde tiene que retirarlo de sus funciones, porque necesitamos funcionarios públicos al servicio de la población, no para servirse de la población. Concejal, allá para ir cerrando, hay condiciones, el miércoles primero inician las clases y no podemos retrasar esto más por un tema de enseñanza, por supuesto, y de calendario escolar que ya se ha fijado. ¿Hay condiciones para iniciar estas labores educativas? Mira, hermano, en muchas unidades educativas no existen las condiciones para retornar, por lo menos de manera presencial. Entonces, nosotros vamos a verificar cuáles son las unidades educativas que están siendo realmente afectadas por no poder asistir de manera presencial a las clases, uno. Otro, tenemos que hacer el seguimiento también del desayuno escolar, porque la gestión pasada no les ha llegado desayuno escolar por una, dos semanas. Necesitamos saber dónde están esos recursos. Pero la secretaria de Educación hace caso omiso a todas estas denuncias de los padres, porque existe presupuesto, existe remanentes que deben ser fiscalizados y nosotros estamos sobre esos datos. Y le decimos a la secretaria de Educación, usted, señor Amparo, se ha comprometido conmigo, a que incluso las unidades educativas UPRE, que han sido discriminadas de estos presupuestos, iban a ser traspasados. Ya iba a haber el traspaso en esta gestión. Ayer he estado con unidades educativas UPRE, donde usted les ha negado toda solicitud de atención. Entonces, necesitamos saber cuál es el trabajo que usted ha hecho durante su gestión que le ha posesionado el señor Arias. Necesitamos toda esa información y, por supuesto, esperemos que la burocracia dentro de nuestro Consejo Municipal, en el ente fiscalizador y legislativo, algún momento termine. Hemos pedido una auditoría para saber cuántos trámites y cuántos son los tiempos en los que despachan. Porque si nosotros, hoy tengo una denuncia, nosotros hacemos las solicitudes, mañana, pasado, pasado mañana y la siguiente semana recién, se va a la oficina de la presidencia para ser firmado. Después pasa a la oficina de secretaría. Después, recién está yendo a la unidad que corresponde. Eso es mucha burocracia. Claro. Sumado a la burocracia, la falta de sesiones. Muchísimo más todavía. Claro. Y, además, hablando de ese tema, también se está a la espera de una sesión del Consejo. Por este tema que ayer también se planteaba, ya cambiándole un poco de tema, pero con la misma preocupación, la ordenanza 046. ¿Se abrogó o no se abrogó? ¿Cuál es la situación en este momento, concejala? Bueno, se ha presentado un proyecto de ordenanza justamente para la abrogación de la 046 que atentaba realmente contra los paseños y paseñas, sobre todo contra lo que nosotros deberíamos de trabajar de manera correcta. Esta es la ordenanza 064 que se ha aprobado para la abrogación de la ordenanza, pero lamentablemente ha sido un día de tener el receso administrativo en el municipio, haciendo que esta ordenanza no vaya para hacer la promulgación ni para la publicación. Estamos pendientes nosotros de que exista, ya debería, desde el 16 de enero, nosotros ya deberíamos sesionar en esa semana. Lamentamos, y esta es una denuncia también y una llamada de atención a la presidenta del Consejo Municipal que ella debería hacer, porque ella ha estado en contra de esta ordenanza 046 y ha sido aprobada de manera unánime, con tanta presión social de la población paseña, sectores sociales, organizaciones que se han manifestado en contra de esta ordenanza municipal, que incluso viene, nos dicen, del Ejecutivo, del Alcalde. Y lamentamos que hasta ahora no se pueda sesionar, haciendo que esta ordenanza no siga su conducto regular, que es la promulgación y la publicación. Bueno, vamos a estar atentos. Entonces, ¿hay el riesgo o no de que construcciones se estén realizando bajo el amparo de decir, pero existía una ordenanza que no ha sido abrogada? ¿Existe este riesgo, concejala? No, porque en el Pleno del Consejo se ha aprobado ya la ordenanza. No ha sido publicada, pero se ha aprobado. Asimismo, mire, yo le comento, nosotros hemos solicitado una cláusula específica dentro de esta ordenanza municipal para que ningún otro trámite se pueda acoger, que todo trámite anterior a esta ordenanza, a la abrogación de la ordenanza, quede nulo. Lamentamos que no hayan querido aprobar ninguno de los concejales. Por supuesto, los concejales lo hemos propuesto de la bancada del Movimiento al Socialismo, pero los concejales de la bancada mayoritaria no lo han querido aprobar. Pero asimismo, esta ordenanza ha sido aprobada, simplemente es la publicación, según los informes que nosotros tenemos, porque hemos ido haciendo el seguimiento correspondiente para saber si alguna se ha acogido a esta y no tenemos informe al respecto. Cualquier informe que nosotros vayamos a tener, vamos a saber y lo vamos a evidenciar. ¿Cuáles son las primeras empresas que han querido entrar? ¿Son empresas? ¿Constructoras? ¿Son de qué línea? ¿De quién viene? ¿Personales? Entonces, nosotros lo vamos a sacarlo al público para que sepan con quiénes estamos realmente sentados y quiénes nos están gobernando en el municipio de La Paz. José Jala, quiero agradecerle por estos minutos. Hay varios temas para hablar. Por supuesto, hermano. Que tienen que ver con la Alcaldía de La Paz, pero bueno, esos temas urgían por la cercanía, especialmente con el reinicio de las labores educativas. El martes, miércoles, esperemos que algo se pueda hacer. Bueno, ya nos resta mucho tiempo. Creo que es difícil, pero desde la fiscalización que ustedes realizan, esperemos que se sesione y se logre esta petición de informe para saber qué pasa con esos remanentes y con esos recursos que parece que no llegan a las unidades educativas. Es así el compromiso. Como concejal, Eliana Paco, va a estar constantemente fiscalizando, no solamente el tema de educación, hermano, sino el tema de salud, que es importante también mencionar que existen presupuestos que no se les está entregando a los diferentes centros de salud. Gracias por el espacio que nos brinda. Y por favor, indicarles a la población paseña, a los padres y madres de familia, que se comuniquen, porque nosotros vamos a darles respuesta, haciendo el seguimiento. Si me toca entrar en huelga de hambre, las puertas de las oficinas del alcalde, vamos a estar ahí junto a los padres, exigiendo que realmente tomen atención a las necesidades que se tienen. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Ha estado con nosotros la concejala Eliana Paco, hablándonos acerca de la preocupación por la falta de mantenimiento y atención de las unidades educativas a cinco días de que vayan a iniciar y a las labores como se ha determinado desde el Ministerio de Educación. ¡Gracias! ¡Gracias!